Hola, buenos días. En el municipio Peña, la OCB Villa Puertas de los Andes hace un llamado al gobierno regional y municipal para que se aboquen a la construcción de más de 520 viviendas, donde van a beneficiar a igual número de familias en este sector. Manifiestan que tienen ya varios años y que tienen todos los documentos en regla. Solamente necesitan que los incorporen en la gran misión Vivienda Venezuela para construir su sueño acá en este municipio. Reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión de Yeravisión.